Bueno, Lucho Gómez, después de este partido, ¿qué análisis haces del empate que recién acaba de terminar con Unión? Más que nada rescatamos un punto muy importante, creo que hicimos un gran primer tiempo, creo que Mauri tuvo una atapada muy buena, después hicimos una buena triangulación por la derecha, que por suerte pudo terminar en gol, estábamos bien, estábamos haciendo un gran partido, y de la nada nos empatan, terminamos así, dijimos que en el segundo tiempo íbamos a salir con todo, y nos vuelven a convertir, nos hacen el 2 y al ratito nos hacen el 3, entonces como que nos bajoneamos un poco, pero adentro de la cancha dijimos que íbamos a estar más unidos que nunca, así que nos empezamos a alentar y se pudo encontrar el segundo gol y también el tercero, gracias a Dios, creo que Jesús tuvo un gran partido, así que creo que tuvo mucho que ver también en eso. Gracias por ver el video.